Y yo no sé cómo pasó, fue el destino que nos unió Los orgasmos, los sotanos, y los dos ellas pulándonos La primera vez me citó, la segunda me la cité yo Y yo no sé cómo pasó, lo que sé es que el condón se rompió La pocha compré en ese ven y le veo en un paquete de condones pa' mí Se rompió y se lo metí, tú pa' mo' broccoli Cuando se rompió dije yo, pero yo me digo que esta razón pa' estar así Me quité la aligra y se lo metí, tú no, se rompió Me dije que el condón se rompió, que ella misma me lo quitó Y se lo metió, de nuevo Se rompió, me dije que el condón se rompió, que ella misma me lo quitó Y se lo metió, de nuevo De nueva, de nueva, de nueva, de nueva, de nueva La pocha compré en ese ven y le vengo Pa' que te den condones pa' mí Se rompió y se lo metí Fumamos Black Palin Cuando se rompió, oye yo, pero yo me digo Que será su fantasía Pa' quitar la alicra y se lo metí Se rompió, le dije el condón Se rompió, y ella misma me lo quitó Y se lo metió, de nuevo Se rompió, le dije el condón Se rompió, y ella misma me lo quitó Y se lo metió, de nuevo 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 De nueva, de nueva, de nueva De nueva, de nueva, de nueva De nueva, de nuevo, de nuevo De nueva, de nueva, de nueva Se rompió, le dije el condón, se rompió, y ella misma me lo quitó, y se lo metió, de nuevo, se rompió, le dije el condón, se rompió, y ella misma me lo quitó, y se lo metió, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Gracias por ver el video.